Gracias, presidente. Esta es una comparecencia que, como usted decía, ha tardado tres meses en producirse. Tres meses en los que usted ha venido más de un día por la cámara. No entendíamos muy bien por qué no se programaba. De hecho, hemos llegado al límite del tiempo. Hombre, ahora ya lo he entendido. Necesitaba, antes de comparecer, el refuerzo de lo sucedido este fin de semana. Solo le voy a decir que, como la aritmética no engaña, cero más cero suma cero. Usted vino de Madrid, si se me permite la expresión gráfica, con una mano detrás y otra delante. Y Rajoy se ha marchado a Madrid dejándolo, en resultados prácticos, con una mano detrás y otra delante. Mire, ese encuentro es un encuentro importante. Siempre un encuentro entre el presidente de una comunidad autónoma y el presidente del Gobierno, no entre Mariano y Alberto, que se pueden ver muchas veces. Un encuentro formal y un encuentro trascendente. Mucho más en esta ocasión, porque gran parte de las encrucijadas por las que pasa esta región tienen que ver con decisiones del Gobierno central. Pero, permítame que le diga, señor Garri, algo más. Era para usted una oportunidad política inigualable. Usted, no se lo quiero recordar, fin, con mala intención, pero usted, desde el punto de vista político, es un diseño de un presidente, digamos, débil. Me explico. No es la persona que concurrió a las elecciones, que tener el voto de los ciudadanos siempre da un plus de legitimidad. Tampoco era usted la persona elegida para heredar. Tampoco era usted parte de esa terna pantomima electoral que se terminó montando para justificar un proceso democrático de reelección. Pero es que tampoco era usted el deseado para la solución de emergencia. Usted era el que quedaba y el que estaba dispuesto a aceptar el encargo. Además, para Cormo, a usted le colocaron un Gobierno de coalición interna del Partido Popular y, además, una presidencia triplemente tutelada por quien se marchaba que dijo que, cuidado, hay balcárcel para rato en la región de Murcia, inevitablemente porque el sucesor preferido se queda en el Consejo de Gobierno y alguna supervisión le tiene que hacer. Y, además, le añadieron a usted un interlocutor externo, en fin, famoso señor Pujalte, para que lo vigilara en sus relaciones con la ciudad de Madrid. Igual que le digo que usted nació como un presidente débil, también le tengo que decir que la historia está para escribirla. Y usted tenía la oportunidad en esta visita de demostrar que estaba en condiciones de llevar una presidencia que corrigiera los errores de su antecesor. Le voy a decir particularmente dos. Veo que el señor Garra ha perdido los papeles de esta mañana. Particularmente dos. Uno, es un presidente, el anterior y usted también, obligado a convivir con los imputados, además, en distintas escalas y administraciones, y no poder rebelarse. Y, segundo, un presidente, digo el anterior, que posiblemente más interesado en su viaje a Bruxelas que en otra cosa, o porque, como hemos dicho tantas veces, solo le pone oponerse a un Gobierno en Madrid, cuando ese Gobierno es de signo contrario. Un presidente que en los últimos años de legislatura, cuando tenía que elegir entre los intereses de Murcia y los intereses electorales del Partido Popular, no lo dudaba. Elegía preservar los intereses electorales del Partido Popular. Señor Garra, eso es exactamente lo que usted ha hecho con esa visita, porque si le he dicho antes que usted vino con una mano detrás y otra adelante, vino, además, contento por lo que pudo decir en sus declaraciones. Intento decirle por qué. Mire, quizás lo de más de actualidad que lo llevaba usted a Madrid era tratar el tema de la financiación autonómica, lo que tiene que ver con la ayuda a las cuentas regionales. ¿Sabe usted que, señor consejero de Hacienda, corríjame, lo que se aspira en la Administración, en un presupuesto sano, es que los ingresos corrientes superen el gasto corriente y que, por tanto, tú puedas pagar tu gasto de levantar la persiana y siempre sobre algo que lo pueden meter en inversiones en relanzamiento de la economía? Eso fue el papel de la Administración. Es verdad que hay diferencias de tamaño importantes, se lo reconozco. Ese fue el papel de la Administración en la crisis de los años 90, de que cuando la economía privada se agotó sirvió para tirar del carro. Y ese debería ser el papel de la Administración también en esta coyuntura. Sin embargo, Murcia es una región, desde el punto de vista financiero, mañana discutirán ustedes con más profundidad, abocada a importantes déficits consecutivos. Y para ese déficit usted y su consejero solo tienen un consuelo, y es que le dan permiso para endeudarse. Yo, de verdad, yo que he vivido incluso en Gobierno antes del año 95 y que éramos azotados por el Partido Popular en la oposición, siempre, y estábamos en unos niveles más que aceptables, acusando a los socialistas de manirrotos porque elevábamos la deuda de las Administraciones públicas. En fin, llama a la compasión, por no decir otra cosa, ver cómo ahora descubren que endeudarse es, si antes colesterol malo con el PSOE, ahora es colesterol bueno. De verdad, no se entiende muy bien cómo se sienten tan satisfechos de llevar la comunidad autónoma a una situación de endeudamiento que hace que la radiografía de nuestro presupuesto es servicio básico en el más puro esqueleto, inversión pública insignificante y una deuda en progresión geométrica, que o se le pone un punto de inflexión, o va a llegar un momento que solo cogeremos deuda para pagar los gastos de la deuda. Es decir, mañana se lo dirá mi compañero, no le quiero robar discurso, pero si desde el punto de vista de empresa privada hoy estamos en una quiebra técnica en la comunidad autónoma de la región de Murcia, seguramente a futuro o se marca un punto de inflexión o la asfixia, la imposibilidad de hacer un presupuesto que llegue ni siquiera a ese esqueleto va a ser un hecho real. Y, señor Garre, ¿de dónde esperan ustedes el punto de inflexión? ¿Del crecimiento de la economía? Bueno, parece que lo apuntan. Yo no sé cómo va a crecer la economía, si esa tercera recesión de Europa nos va a alcanzar o no. En todo caso, aunque creciera en los niveles que estamos, señor consejero, usted sabe que el agujero es muy grande y no hay ahora mismo ningún sector económico que se espere con una pujanza de tal tamaño que sustituya lo que representó la burbuja inmobiliaria. Luego, por ahí no va a venir la solución. La segunda solución, presión fiscal. Claro, para tapar el agujero de la comunidad tendrían ustedes que elevar de un golpe el 30% de impuestos. Me reconocerán que ni políticamente, ni siquiera desde el punto de vista económico, puede ser una solución. Bueno, podríamos echar manos de la Unión Europea, que en otros momentos ha ayudado los presupuestos de las Administraciones. Nos encontramos con una paradoja y es que justo en los momentos de más necesidad de Europa, bueno, pues se ha hecho un presupuesto para este septenio que, excepto lo que va destinado a los programas de empleo juvenil, en el resto de áreas hay un recorte presupuestario. Y, además, Murcia, que en otros tiempos era región objetivo uno y ha salido de ahí. Luego de Europa tampoco podemos esperar la salida. ¿A qué conclusión le quiero llevar? A que solo nos queda, para salir de la situación de impas, la ayuda del Estado. Por eso era importante esa conversación con el presidente justo en el momento que se tendría que haber revisado el modelo de financiación económica. Pero es que, además, esto que parece que lo estoy descubriendo yo esta mañana, yo creo que lo teníamos todos ya claro de sobra. Es verdad que hace tiempo que no la reúnen, pero en esta Asamblea Regional hay constituida una comisión de financiación autonómica que justo perseguía un acuerdo de los tres grupos políticos donde le dijéramos al Estado con seriedad cuál es el modelo de financiación que queremos o los temas de la deuda histórica que ustedes han olvidado. Pero es, además, la muletilla que ustedes utilizan para todas las conversaciones sobre recortes o cualquier otro tipo de historia. O sea, cualquier cosa que le pregunten, las situaciones económicas, zapatillero castigalar, bueno, parece que lo sabemos. Es más, fue el objetivo principal de la visita que ahora hace un año hizo el expresidente Valcárcel al señor Rajoy. De aquella visita, señor Garre, usted recordará, eso sí que olvidó la deuda histórica, ya parece que este tema que tantos años ha estado encima del tablero político no era relevante, pero sí trajo algo que titularon los periódicos de manera importante. Y es que se iba, bueno, ustedes arrancaron con la machada de que el Gobierno de España iba a adelantar el calendario de reforma y se fue a Madrid a ese adelanto. Bueno, ese adelanto no lo trajo, pero sí se hará en sus fechas y dijo solemnemente, Rajoy me ha prometido que Murcia saldrá favorecida. Y en esto llega usted y se va a Madrid. ¿Y qué es lo que nos trae usted de Madrid? Bueno, pues que comprende que no se dan las condiciones políticas para hacer la revisión de la financiación autonómica. Pero, vamos a ver, ¿en qué año cree usted que se van a dar las condiciones políticas para hacer una…? Siempre va a ser una dificultad y mucho más como está la situación ahora mismo geoestratégica de este país. ¿En qué año piensa usted que sí? Y en todo caso, aunque fuera verdad, ¿quién le da usted el derecho a entender a Rajoy y en sus dificultades? De hecho, hay otros presidentes, uno del PSOE, la presidenta de Andalucía, uno de Coalición Canaria, el de Canarias, y también un presidente del Partido Popular, el presidente valenciano, que se han mostrado en desacuerdo. Y la región que se supone que está más perjudicada resulta que va a Madrid y entiende al presidente de que este no es el momento de abordar lo que todos habíamos dicho, y usted mismo esta mañana, que es fundamental para poder sacar la región al flote. Bueno, más todavía. Sale a la puerta y dice que está muy satisfecho. Me tendrá que explicar usted qué es lo que le produjo satisfacción. Me tendrá que explicar usted qué le produjo satisfacción. Va a traerse la renovación de la financiación autonómica, dinero para Murcia y sale consolando a la persona que tiene delante en perjuicio de la región. Aquí es donde yo le decía que posiblemente lo que usted vi en ese momento es que lo que le interesaba era proteger al presidente Rajoy electoralmente ante los murcianos y que, en vez de hacer lo que tuvo que haber hecho, aprovechar su oportunidad, pedir la dimisión del presidente del Gobierno, plantear usted que podía presentar la suya, en vez de plantear una postura de fuerza, usted plantea una postura de sumisión de los intereses de Murcia ante los intereses electorales del Partido Popular de España. Segundo tema que fue usted a tratar, agua y agricultura. Bueno, en el anterior vamos a poner que seamos comprensivos con lo que usted dice, de que efectivamente no se dan las condiciones políticas. Bueno, oye, y en el tema del agua se dan. Pero ¿no habíamos quedado que lo que sucede ahora es justo la conjunción estelar que ustedes venían reclamando para por fin resolver los problemas de la cuenca? O sea, lo que ustedes venían pidiendo durante años no era gobierno del Partido Popular en España y en todas las comunidades afectadas para que se pudiera hacer. Bueno, pues llevan ustedes tres años donde sí se dan las condiciones. O sea, que si tenía algún pretexto para perdonarle la financiación, parece que no habría ninguno para hacer lo que se había prometido que había que hacer en materia de agua. Y, además, ustedes han dicho que el PP tiene un discurso único. Yo conozco más el suyo que el de otras comunidades. Deduzco que ese discurso significa que el tajo es intocable, que va a haber nuevos traspases para la comunidad autónoma y, por supuesto, que venderemos las desaladoras porque no han faltado ninguna, que esto estará resuelto por otra pie. Esto es lo que usted en esta fecha nos tendría que estar dando resultados. ¿Y sabe usted por qué no nos da resultados? Pues porque lo del agua para todos es la mentira política más grande que ha existido y que va a existir nunca en esta región. Es una mentira para conseguir votos de un partido inconsecuente en las actuaciones que tiene. Porque, hombre, los hechos cantan. O sea, es que lo que ha sucedido en esta legislatura es que ustedes han vendido el tajo. No el ebro. El tajo, que era intocable, han terminado ustedes cediendo a las presidencias de los políticos de Castilla-La Mancha. Es más, colocándonos nosotros, digo el presidente de esta región, poniendo, perdónenme, la cama, para que se pudiera hacer aquella operación de acuerdo. Sé que ustedes tienen otro criterio, pero ese es el nuestro. No se habla ni de PHN, se pone usted a Calenda Greca, a otra legislatura. ¿A quién estará otra legislatura? Esta es su legislatura para haber hecho el Plan Hidrológico Nacional, esta es su legislatura para garantizar para Murcia nuevos traspases. Pero es que ni siquiera han sido capaces de establecer los mecanismos de compensación que establecieron los agricultores, esos que están ahora ya diciendo públicamente que se sienten engañados con lo que ustedes les dieron. Ni bancos de agua, que fue el compromiso, no están regulados, ni amortiguación del precio del agua desalada, ahora que por fin sí que las desaladoras ven que pueden tener una utilidad para la región de Murcia. Pero es que tampoco han sido capaces de abaratar la suya, porque ustedes tienen su desaladora, que solo la sacan a pasear cuando se habla bien de las desaladoras. Y algo que no depende del Gobierno de España, tampoco han sido capaces de hacerlo, como le viene pidiendo la comunidad de regantes de Lorca. Pero es que, para colmo –y eso se ha significado este fin de semana, señor Garre– no han tenido ni siquiera el coraje de mirar a los agricultores y empresarios a la cara y explicarles lo que están haciendo. La humillación que ustedes han practicado este fin de semana de dejar gente importante de la agricultura y las empresas de Murcia en la estacada de un encuentro con Rajoy no tiene palabras que lo puedan defender. Sé que usted, que se van a ver, en fin, todo lo terminamos para el futuro. Pero, mire usted, podrían haber hecho algo distinto de las promesas, y es que ante la situación de sequía, hace meses que le vienen reclamando un decreto de sequía a los agricultores, usted trae medidas que dice que se van a aplicar. Lo cierto y verdad es que, hasta la fecha, ese decreto de sequía está encima de la mesa y que 70.000 hectáreas afectadas se encuentran sin la ayuda que necesitarían, en fin, para replantaciones o para, aunque sea excepcionalmente, haber aprobado los bancos de agua o la apertura de los pozos de sequía. Y ante esta situación, donde usted solo trae que en el futuro, cuando ya Rajoy no esté, pues va a cumplir lo que dijo que cumplirá cuando estuviera, vuelve usted a decirle a los periodistas que está muy satisfecha, muy satisfecho de defender los intereses del PP. O, señor Garres, en ese momento de la conversación, habrá que ver cuántas cosas habló, porque haya esbozado aquí una serie de historias que no contó a los periodistas cuando salió aquel día. Pero se me antoja que, quizá en ese momento de la conversación, vio usted en la mirada de Rajoy que podía pensar que usted sería el elegido para la siguiente legislatura, y eso es lo que le produjo satisfacción. No creo que se lo pudieran producir esa satisfacción los intereses de esta comunidad. Tercer bloque, infraestructuras. No me extenderé mucho en ello, pero a lo que usted tenía que ir no me parece que esté como para tirar cohetes, que es lo que intenta hacer aquí usted esta mañana. Mira, el aeropuerto yo no voy a entrar en profundidad porque, en fin, echaríamos horas de conversación que ya se producen en la cámara. Pero sí que hay algo que depende del Gobierno de España y que es fundamental para el aeropuerto, que es el cierre de San Javier. Y usted se trajo de julio el compromiso de Rajoy, o al menos eso dijo, y lo que después hemos visto llovido es que el 6 de octubre el presidente de AENA y el 14, el propio ministro de Defensa, y además tuvo los redaños de decirlo en la región de Murcia, en San Javier, nos dicen que ellos no van a asumir el coste de ese cierre. ¿Qué fue lo que le dijo usted, Rajoy, para que se sintiera tan satisfecho? O sea, esa es la parte que le toca al Gobierno de España, que me dirá, no, pero ha vuelto a renovar este fin de semana. Bueno, el tema del aeropuerto, en fin, ya le digo que no me quiero extender, pero usted ha dicho en un momento que lo de las fechas, bueno, lo ha dicho bien, lo ha dicho bien. En el tema del AVE no tenía usted que ir a Madrid a que no se ralentizara ya después de 2015. Lo que usted tenía que ir a Madrid es a cumplir el compromiso de la pancarta que llevaron de las declaraciones públicas, de lo que le han estado diciendo a los afectados de aquellos barrios y el que él ha venido a venir soterrado. Y lo que usted se trae, bueno, sí, un soterramiento que haremos en fase después de las próximas elecciones. O sea, siempre prometemos las cosas. Perdón, lo que se había dicho y lo que se había reclamado es que, como se ha dicho muy con frecuencia en lo que no ve la novia el día de la boda, bueno, pues esto es lo que tocaba y no sé si usted también se sintió muy satisfecho. Y aunque sea un tema, en fin, trivial, ¿no? Esto es la autovía que ustedes llevaron a un bancal. No la llevó nadie más. Se pudo quedar en la redonda que hay unos metros antes. En todo caso, después de tanta monserga que hemos dado, después de esa conducta infantil donde la palabra bancal parece que les produce hilaridad, pues le saca usted un compromiso al presidente de Gobierno de que vayan los presupuestos del año que viene y efectivamente va. Enhorabuena. Oye, pero con un dos por ciento del presupuesto que necesita la autovía para un presidente que se va a ir con ese presupuesto. Luego, oiga, que de verdad que ustedes se sienten satisfechos. En fin, se conforman con muy poco. Para terminar, no me extiendo, podría hacerlo dos cosas de las que no se habló. Fotovoltaicas. No sé si se acuerda usted de aquello de no presenten recursos, denos los votos y nosotros le arreglamos el problema. Eso lo dijeron en la campaña de 2011 a los inversores afectados. No se ha acordado usted de preguntarle a Rajoy, en fin, cómo va el tema, ¿no? Y también podríamos hablar de un plan especial de empleo que esta Asamblea Regional pidió que se le pidiera al Gobierno de España una financiación extra. Hemos tenido un mal dato de EPA, no me voy a recrear en él, tampoco. Sí quiero terminar con el tema de imputados. Ahí tuvo usted quizá las declaraciones más desafortunadas de todas las que hizo a la salida de ese encuentro. A preguntas de los periodistas si había tratado de imputados, vino a decir usted literalmente, después he visto que el manual de campaña del PP, que lo siguen bien, por lo ha vuelto a decir Rajoy, no he venido para hablar de eso, sino de los problemas de un millón y medio de murcianos. Entendido por pasiva, quiere decir que al millón y medio de murcianos no le interesa el problema de la corrupción, no le interesa el problema de los imputados. Bueno, quizá hoy no lo diría. Ayer me pareció verle a usted en una actitud más contundente y beligerante. Solo le tengo que decir que lo que ha dicho hoy la prensa que lo haga de verdad, porque en el Partido Popular con frecuencia nos encontramos con señores que parece que han echado del partido, pero después están cobrando un salario en materia de indemnización diferida. O señores que parece que han echado del partido, pero que cuando quieren defenderse ante la opinión pública utilizan la sede del partido y nadie se lo puede impedir para ir allí y proclamar las cosas que el hombre tenga bien decir a defenderse. Luego, si han dicho ustedes que van a ser… Ahora, ¿tendrá que extender esa conducta al resto de imputaciones? Porque una cosa que no se entiende de su viaje, quizá lo más anacrónico de la situación que se da respecto de la justicia en esta región, es que tengamos una delegación del Gobierno que en sí mismo es el vigilante del orden público, de la seguridad, de la buena conducta, y que haya un delegado del Gobierno que, aunque fuera inocente, esté imputado por delitos tan graves. O sea, eso no se entiende, no lo puede entender nadie. Y usted tendría que haber ido a Madrid a decirle a Rajoy que, por favor, no cuesta tanto que lo cesara. Mire, este debate, yo sé lo duro que es, porque incluso personalmente, por mis responsabilidades orgánicas en otro momento, he tenido que pedir a alcaldes importantes que se marcharan del partido y del cargo. Posiblemente, no teniendo absolutamente ninguna sospecha de que fueran culpables, quizá siendo inocentes. Pero es que el debate no está en términos de culpabilidad o de inocencia. El debate está en la capacidad que podemos trasladar a los ciudadanos de recuperar su confianza. Y para recuperar la confianza desde la política, si se nos ha ido o se les ha ido la mano a unos en una otra dirección, se nos tiene que ir la mano a otros en la dirección contraria de la ejemplaridad, del rigor y de la exigencia. Y para terminar, presidente, porque hay que hacer también compatible el derecho de defensa con la obligación de colaboración con la justicia. Y no puede ser que un alcalde investigado, al mismo tiempo, tenga que engañar al juez para defenderse en sus derechos jurídicos y sea el hombre que tiene que facilitarle al juez la documentación para que lo condene. Es un anacronismo. ¿Y por qué? Y esto sí termino de verdad. Y porque si ustedes no lo hacen, pues podemos pensar legítimamente que lo que falta es autoridad moral para pedirle a nadie que pague el pato, porque igual –esto lo dicen mucho en la calle– va a tirar de la manta. En fin, en definitiva, señor Garre, yo no creo que tenga este motivo para sentirse satisfecho. Usted es un hombre políticamente en pecado por continuista con las malas prácticas de los gobiernos anteriores. Solo le digo, no lo tome a broma, no sé si usted va a estar más o menos tiempo en el puesto que ocupa. Sí le digo que cada vez le quedan menos meses para demostrar que la historia la escribe usted y no se lo escriben otros como hasta ahora parece. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor Puján, te tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.